Últimamente en este canal he estado un poco en versiones beta y en versiones alfa. Recordemos que hace unos dos o tres días hice la instalación de KDE Plasma 6, más exactamente KDN1.6. Lo hice en el computador principal, en el Hewlett Packard ProBook 430G3. Pero he estado revisando y a finales de marzo, a finales de este mes, se va a lanzar Genome 46. La nueva versión de Genome, que sería Genome 46. Al igual que KDE Plasma, que tiene, digamos, su entorno de escritorio o su distribución por defecto, que sería KDE Neon. En Genome tenemos una versión que se llama Genome OS Nightly. Genome OS Nightly. Entonces, aquí dice que es una versión para que se puede utilizar o se puede probar para instalar en hardware real o instalar en boxes, en Genome Boxes. Que esta sería la máquina virtual de Genome. Aunque mis equipos no soportan virtualizar Genome, entonces la idea es instalarlo en un equipo real. Y para eso tengo al poderoso Compact CQ45. Entonces, lo que hice fue darle clic aquí en Download, descargar la imagen y copiarla en una USB. Y por supuesto, empezar la instalación en el poderoso Compact CQ45. Entonces, voy a mostrar cómo es el proceso de instalación, aunque era relativamente sencillo. Pero voy a mostrarlo a continuación. Bueno, algo adicional que noté es que realmente no se pueden instalar aplicaciones en esta versión de Genome OS Nightly. Por línea de comandos, porque esto utiliza OS Tree, no RPM OS Tree, como se utiliza en Fedora Silver Blue, sino simplemente OS Tree. Es decir, lo que estamos descargando aquí es una imagen con el sistema operativo que tiene Genome 46. Lo único que sí le podemos instalar son paquetes Flatpak. Entonces, aquí estaría clic en Installation Guide y aquí seguimos estos pasos, descargar, instalar, desde la USB. En fin. El único comando que encontré es que para actualizar el sistema se debe dar este comando, sudo OS Tree Admin Upgrade. Es lo único, es decir, esto bajaría otra imagen nuevamente, una nueva imagen que podríamos ejecutar o lanzar desde el gestor de arranque. En fin. Entonces, empezamos con la instalación de Genome OS en el poderosísimo Compact CQ45. Ok, aquí está entonces el Compact CQ45. Recordemos que es un computador del año 2012 o 2013. Tiene un procesador AMD E1500. Solamente dos hilos. Tiene 8 GB de memoria RAM. La memoria RAM es DDR3. Y en este computador tengo dos discos duros. Un disco de 480 GB y otro disco de 120 GB. Aquí está el arranque. Este debe ser el arranque de SystemD. Entonces, aquí está el Genome OS Installer. Y aquí le daríamos Enter o la cuenta regresiva. Y luego de algunos dos o tres minutos, cargando Genome en el poderosísimo Compact CQ45, vamos a quedar aquí con el entorno de escritorio Genome, Genome 46, que sería este. Y lo primero que nos va a aparecer es esta ventana que dice Reformatear con Genome OS. Y aquí dice que la única versión que tiene es esta que dice Genome OS Master Basic de 1.4 GB. Es decir, esta es la imagen ISO que descargué. Aquí le damos Next. Y el siguiente paso es que esto lo estoy probando en el equipo real. Recordar, entonces, la única opción que nos da es instalarlo completamente en un disco duro. No acepta instalarlo en alguna partición o que nosotros hagamos el particionado en forma manual. Entonces, las únicas dos opciones que hay son los dos discos duros. El Keystone de 480 GB o el Keystone de 120 GB. Entonces, aquí lo voy a instalar en el Keystone de 120 GB. En el Keystone de 120 GB voy a instalar aquí, entonces, Genome OS. En el de 480, posiblemente instale KDE Plasma, KDE Neon con Plasma 6. Y podría hacer una pequeña prueba de desempeño o una comparación entre los dos sistemas. Aquí ya está, reformateando los discos duros. Ok, perfecto. Y luego de unos 10 o 15 minutos, ya aparece esta ventana que dice que terminó de reformatear. Reformatting Finish. Y aquí simplemente le damos Power Off. Es decir, apagar el equipo, quitar la USB y arrancar mi sistema. Recordar que no me ha pedido todavía ni o no he llenado todavía los datos del usuario ni la contraseña. Esto se va a hacer una vez que reiniciemos el sistema o el equipo. Entonces, aquí Power Off. Retiramos la USB. E ingresamos por primera vez. A Genome OS. Y aquí, entonces, si ya empezamos la configuración. Entonces, lo primero sería configurar el idioma. E idioma en español. La configuración de teclado. La ubicación que estoy en Bogotá. Y aquí ya llenamos los datos del usuario, el nombre completo, el nombre del usuario, el nombre completo admite espacios, el nombre del usuario no. Perfecto. Y llenaríamos. Ingresamos la contraseña. La de siempre. Linux del 1 al 4. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para tener Genome OS instalado en el poderosísimo Compact CQ45. Como siempre, en Genome, aquí nos van a aparecer las diapositivas o los slides con el tour de Genome. Aquí podemos hacer el tour o dar un skip. O saltarnos este paso. Y estamos haciendo el tour de Genome. Y aquí está, entonces, Genome OS. Y en algún lado, por aquí, dice sistema operativo Genome OS Nightly. Y en los detalles del sistema, dice que es Genome 46. Esta aún es la versión beta. Aquí está. Genome OS Nightly, versión de Genome, Genome 46. Tenemos Wayland con un kernel 6.6.10. En el computador, que es el Hewlett Packard Compact CQ45. Observen, procesador AMD E1500. Y por aquí está. Perfecto. Aquí detectó los dos discos duros. Sumó los dos discos duros. El de 480 y el de 120 GB. Pero esta instalación la hice en el de 120 GB. Memoria RAM de 8 GB. Perfecto. Entonces, a esta instalación que tenemos, el único comando para actualizar, el único comando disponible que tenemos para actualizar, es el comando, aunque no se ve muy bien, pero es el comando sudo ostry admin upgrade. Y con eso, se bajaría una nueva imagen. Observen que se está utilizando ostry, aunque es ostry directamente. No es RPM ostry como en Fedora Silverblue. En fin. Y para instalar aplicaciones, lo que tenemos que hacer es utilizar los repositorios de Flatpak y de FlatHub. Entonces, lo podemos hacer por línea de comandos o utilizando el sistema de la aplicación de Genome. Y entonces, para instalar aplicaciones en esta distribución Genome OS, que viene con Genome 46, lo haríamos instalando paquetes Flatpak, utilizando la tienda de Genome, la tienda de software de Genome, y actualizando los repositorios de FlatHub. Ok, el paso siguiente entonces sería instalar KDN1 6, que trae KDE Plasma 6, en el disco de 480 GB, y hacer una comparación entre los dos escritorios. Es decir, hacer una comparación entre Genome 46 y KDE Plasma 6. Por supuesto que este computador es bastante limitado para estos escritorios, pero al menos se pueden dar una idea de cómo funciona el 1, cómo funciona KDE, cómo funciona Genome, o cuál es el desempeño de cada uno de los escritorios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video